Una Navidad que al final, en definitiva, es solidaria, porque cuando llegan estos días entrañables entre la familia, también nos toca un poquito más la patata y la soledad llega. Llega al mundo de las fallas, donde siempre está durante todo el año la soledad, en el mundo de las fallas, en los colectivos, y en este caso llega de las manos de la Federación de Fallas de Vinicala Campanar, que el próximo 28 de diciembre, apunten bien, 28 de diciembre tiene una cita para los más pequeños, para los más mayores, en definitiva, para todos los públicos, en una jornada donde no va a faltar la diversión, la mejor gastronomía y, sobre todo, la mejor diversión también para los más mayores. En definitiva, el día 28 de diciembre tienen una cita con la Federación de Fallas de Vinicala Campanar, y para hablar de todo ello tenemos con nosotros al vicepresidente del área de festejos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, José. Buenas tardes. No, yo no quiero decir chus, pero para mí popularmente eres conocido como chus. Puedes, puedes, puedes tratarme como chus, para ti y para muchos, no hay problema. Que chus, que permíteme que te lo diga, que cómo puedes, cómo surgió esa iniciativa, que sin duda es una gran iniciativa, que Vinicala Campanar llevaba ya jornada de Charmán en años anteriores, después se finalizó. El pasado año ya realizáis una jornada solidaria, y en este caso habéis ampliado, ¿no? Si cabe, para que esa soledad llegue, si cabe un poquito más. Así es, como tú has dicho, desde el año 2011 ya lanzamos esta iniciativa, pero por diferentes motivos tuvimos que pararlo, y a través de la propuesta del año pasado de una serie de presidentes de las comisiones que pertenecen a la federación, pues volvimos a retomar el tema solidario. Y este año lo que hemos querido es darle más empaque y alargar, digamos, no solamente hacer fiesta por la tarde destinada a los mayores, sino dar todo el día rienda suelta a lo que es, digamos, el acto solidario. Por la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 2 del mediodía, habrán actividades para lo que son los infantiles, castillos hinchables, talleres, mercadito solidario, diferentes tipos de actividades. Luego habrá a mediodía una paella solidaria a precios populares, y luego por la tarde tenemos previsto, estamos gestionando el tema de hacer una serie de monólogos, y luego ya un poquito más tarde, a las 6 de la tarde, hasta las 12 de la noche, lo que haremos es un tardeo en jubiocio. Todo esto a beneficio de un colectivo que, bueno, pues que hace mucho y muy bien para Valencia, ¿no? Correcto, sí. Todo el beneficio, el beneficio íntegro va a ser para la casa Ronald McDonald, que es una casa que se dedica a dar acogida a niños, a familias de niños desde 3 hasta 21 años, cuyas enfermedades son de larga duración, y sus familias residen a más de 50 kilómetros de Valencia, entonces, pues bueno, la casa les proporciona estancia para que no se les haga tan durol y tan difícil lo que es la enfermedad de estos niños. Una fiesta, como decías, ¿no?, que es ampliado para todos los públicos y también para que se realicen con esta causa, ¿no?, que también es importante, ¿no? No solo también el beneficio económico, sino que existe, que esta casa tiene esta función y que está aquí, en torno a la ciudad de Valencia, ¿no? Así es. La Federación de Fallas de Beniclada Campanar, el año pasado, otorgó el premio Paz y Concordia a la casa Ronald McDonald y nos quedamos con el regusto de no poder colaborar más con ellos y lo que hemos querido, pues es eso, es relanzar el nombre de la casa Ronald McDonald con este acto y poder, evidentemente, tener un beneficio económico para poder colaborar con ellos, no solamente en la repercusión social, sino también económica, que creo que es muy importante. ¿Y se puede colaborar con ellos a nivel de económicamente, participando en esta jornada, ¿no? Durante la mañana, en esa playa solidaria y luego por la tarde, ¿no? Así es. Allí se puede, digamos, adquirir diferentes tipos de productos, merchandising de Ronald McDonald y artículos navideños que están realizando las diferentes comisiones de la Federación de Beniclada Campanar. Incluso hay dos maneras de poder colaborar. Hay una fila cero que se puede acceder a ella a través de la página web de www.macromascleta.es de la pólvora de Benicalab quiso colaborar con nosotros y con esta iniciativa y nos facilitó la manera de poder vender las entradas online y tener la fila cero para poder diríamos que la gente pueda colaborar con, pues, desde 5 hasta 60, 100, lo que cada uno buenamente pueda. Ser lo más accesible. Exactamente. Asimismo, también han preparado una pre-party para el día 14 de diciembre que se realizará en la sede de la Federación de Fallas Benicalab y que parte de esos beneficios también irán destinados íntegros a lo que es la causa solidaria. Pues, Jesús Data, Chus, muchas gracias por haber venido. Que vaya muy bonito el próximo 28 de diciembre. Nosotros estemos atentos a otras iniciativas que no era buena por la misma porque, en definitiva, todas estas propuestas que vienen del mundo de las fallas y cuando viene un colectivo tan importante como el vuestro, que es el segundo colectivo más importante de la ciudad de Valencia, pues, aún se coge con mayor cariño y que no sean esta la única iniciativa, no se queden ni una de las únicas iniciativas, que sean muchas las que Federación de Benicalacampanar y ahí sacamos los próximos años. Muchas gracias a ti, José, por la invitación y espero verte allí.